La fase de precontingencia es una acción preventiva que tiene el propósito de contribuir a la reducción en la emisión de los contaminantes precursores de ozono. Entre los riesgos asociados a las altas concentraciones de ozono se encuentran irritación en las vías respiratorias, riesgo de activación de ataques de asma, molestias graves en personas con problemas cardiovasculares. Se recomienda que durante los elevados índices de ozono que se presentan entre las 13 y 19 horas, los niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares permanezcan en interiores en las horas de máxima concentración. Evitar las actividades deportivas y al aire libre, particularmente niños, jóvenes y adultos mayores. No fumar ni exponerse a humo de cigarro en espacios cerrados. Además, se exhorta a la población a informarse continuamente sobre la calidad del aire en la página electrónica www.aire.df.gov.mx o a través de la aplicación Aire, disponible para dispositivos iOS y Android. De acuerdo con el Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas, a las 10 horas la Comisión Ambiental de la Megalópolis realizará un análisis de las condiciones meteorológicas y de la calidad del aire para evaluar la permanencia o suspensión de la fase de precontingencia.